La compañía farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán en la vacuna contra el COVID-19 BioNTech anunciaron que los ensayos recientes muestran que las dosis de refuerzo de su vacuna protegen eficazmente a los niños sanos de 5 a 11 años de la variante Omicron del coronavirus. En un comunicado de prensa, las compañías dicen que sus ensayos de fase 3 examinaron datos de 140 niños de 5 a 11 años que recibieron una dosis de refuerzo, aproximadamente seis meses después del régimen inicial de dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19. Las compañías informan que si bien todos los participantes demostraron una proyección significativamente mayor, 30 de los participantes del ensayo mostraron un aumento de 36 veces en los anticuerpos neutralizantes de Omicron en comparación con aquellos que solo recibieron la dosis original de dos inyecciones. Las compañías dicen que más de 10.000 niños menores de 12 años han participado en ensayos clínicos que investigan la vacuna Pfizer-BioNTech sin que se observen nuevos problemas de seguridad. Los estudios no han sido publicados ni revisados por científicos independientes, mientras que las compañías planean solicitar la autorización de uso de emergencia de Estados Unidos de una dosis de refuerzo en el grupo de edad de 5 a 11 años en los próximos días, con presentaciones adicionales a las agencias reguladores globales, incluida la Agencia Europea de Medicamentos a continuación. A principios de este año, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos autorizó una tercera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech para niños de 12 a 15 años y niños de 5 a 11 años inmunocomprometidos. La Administración también aprobó un tercer refuerzo de la vacuna para personas mayores de 50 años.